Hey ladies, bienvenidos a Casa Deportes y vemos el episodio número 51 para el Nothing Forest del Bosque de la Premier League El Nothing Forest y dejamos de estar en la Premier League para este primer partido de este episodio número 51 Porque como pueden ver en esa hermosa toma panorámica, nos vamos al Aliens Arena por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League El mejor y más hermoso torneo del mundo Y estamos en la cancha de los bávaros, el Bayern Múnich recibe a la sorpresa de esta edición de la Champions League Al Nothing Forest y al parecer la sorpresa de la Premier League porque estamos peleando por ser los campeones de Inglaterra Para que los que digan que no hay equipos ingleses en fases finales de la Champions League Aquí está el Nothing Forest representing bro y así se para el Bayern Múnich con dos de los mejores delanteros del mundo de la actualidad Luisito Suárez y Robert Lewandowski, el alemán y el uruguayo es en la dupla ofensiva Mientras que nosotros tenemos al delantero más caliente y no porque esté guapo de la Premier League Allí en nuestro puesto de número 9, atrás de él está Luis Holtby, Nathan Redmond, Derlis González, Fabian Delft, Víctor Guanyama, Juan Bernat, Bernalén, Johnny Evans, Kieran Tripper Y el arquero es Ben Foster y este es el colisón donde se medirán los pesos pesados en este cuartos de final Tal vez no tan pesado el Nothing Forest pero poco a poco se está ganando su nombre como alguna vez lo hiciera cuando ganaran el doblete Champions Y aquí ataca el Nothing Forest, este es Nathan Redmond solo por la banda a la izquierda, Kieran va a buscar Ustedes saben a quién, a Danny Ings, el lobo, gol, gol de Danny Ings, así comienza el partido al minuto 8 Después de que en 90 minutos no se hicieron daño el Nothing Forest y el Bayern Múnich Aquí en el Allianz Arena, minuto 8, pasen de Nathan Redmond, el remate del lobo Ings Que estaba muy bien posicionado, la defensa se quedó parada, Dante, ¿qué hacías Dante? Hashtag todo es culpa de Dante, 11 goles en la Champions League para Danny Ings, es el máximo anotador Y ahora nos vamos a la siguiente jugada, este es Derlis González que busca a Danny Ings, lo va a encontrar, sí señor Vamos Dan Ings, corre, no, no llegó, es derribado por Manolito Neuer que si algo sabe salir es el falso 5 Luis Holtby busca a Nathan Redmond, el Nothing Forest está encima y vean la jugada que organiza Nathan Redmond por la banda a la izquierda Encuentra a Fabián Dell, Fabián Dell va a probar desde fuera, el área pero no va a hacer nada Manuel Neuer simplemente se limpia y la siguiente jugada es para Luisito Suárez que vemos como pisa el balón Remata el palo, le dice que no a Luisito Suárez, increíble este partido de Champions League Vágenes Weinsteiger, Ben Foster despeja a la Bernat, Bernat Ustedes pueden ver en la parte inferior de la derecha que le había dicho a Bernat que despejara Pero sabrían por qué no, Robert Lewandowski ganó el rebote, anota su quinto gol en la Champions League al minuto 40 Nos vamos al 45, este es Philippe Lamb que encuentra a Luisito Suárez Remata a Lewandowski, recontraremata a Luis Suárez Dos a uno, está bien, esto no cambia nada, tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a buscar ese gol Porque tenemos la ventaja de tener el gol de visitante, cuarto gol de Luisito Suárez en la Champions League Juntando a Lewandowski y a Luisito Suárez igualan a Dan Ings, Luis Holtby hace una jugada espectacular, se la da Dan Ings Dan Ings es casi derribado, se la da Víctor Guanyama que remata, Neuer en el fondo evitando la caída de su puerta Siguiente jugada de Erlis González va a intentar buscar a Dan Ings que remata Sí, pero Manuel Neuer excelente estirándose donde le duelen a los porteros por abajo Leal y youtubero se acaba el partido, no lo puedo creer, nos va a eliminar el Bayern Múnich Vemos aquí están guardando el balón, no, vamos, por el amor de Dios Vamos, de aquí nos vamos, contragolpe, contragolpe, noches mágicas Hay que abogar por las noches mágicas, la despeja, nos gana fuerte el balón Para Dan Ings Perdemos Perdemos El Bayern Múnich Nothing Forced está eliminado de la Champions League Ben Foster se va desconsolado Carlos Reynoso Jr. no lo puede creer No tiene palabras, vemos como terminamos simplemente yendo por todo, por el empate No nos fue suficiente, estamos eliminados de la UEFA Champions League Y por si fuera poco, que tal vez me animo un poco más En la Champions League tendríamos que enfrentar a Liverpool Y enfrentar a Liverpool en Anfield no solo significa enfrentar a uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol Si no enfrentaron a una de las aficiones más bellas en el fútbol, escuchemos ¡Gracias! 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 Simplemente espectacular el ambiente que se vive en Anfield El primer balón es para Steven Gerrard Que sí, todavía está Steven Gerrard después de tanto tiempo Y nosotros nos vamos al minuto 45 porque Kieran Tripper pide ese balón Quiere cobrar este tiro libre que va a hacer Tripper Tripper remata al travesaño, le dice que no Al lateral por derecha de la selección inglesa de Carlos Reynoso Jr. Y nos vamos con ceros al medio tiempo Siguiente jugada, este es Ryan, el oro, gold, gold, oro Sí, ya se saben este chiste Este es James Wilson, James Wilson va a buscar el remate No lo consigue, el rebote le cae afortunadamente a Ryan Gold Que simplemente le toca empujarla pero él decide soltar un trayazo Y anota un gol importantísimo, Ryan Gold Él es la promesa de Escocia Él es el que puede traerle grandes cosas a esa selección Y es el que le dicen el Messi escocés actualmente en el Sporting de Lisba Vemos como le cayó de pura suerte ese balón Nos fuimos al contraataque y Ryan Gold anota su segundo gol En la Premier League, está jugando muy bien Gold El Liverpool se lanzaba a atacar Aquí se equivoca Esquertel James Wilson atento ¿Y qué va a hacer James Wilson? Recorta a James Wilson Gol de James Wilson que está on fire Y cuando tienes a delanteros como Dan Ings on fire Y a James Wilson on fire Simplemente suceden cosas como esta Cosas mágicas en Anfield Las noches mágicas tuvieron que haber sido en esa Ya no puedo seguir hablando de Solale Entonces fuimos eliminados de la Champions League Pero a la hora le ganamos a Liverpool Y tenemos que seguir soñando con ganar a la Premier League Con destronar al Chelsea Bueno, en realidad nuestro campeón en la realidad notinjamesca Es el Manchester United Pero el Manchester United está casi por descender Y nosotros ganamos y seguimos sumando puntos Que es lo importante James Wilson y Ryan Gold Haciendo bien su chamba Y prácticamente eliminando cualquier posibilidad De el Liverpool de clasificarse a la Champions League Porque si ustedes podían ver que van en quinto lugar Y muchos puntos de distancia Y por si fuera poco de enfrentar una de las aficiones más bellas De Inglaterra Nos tenemos que enfrentar a posiblemente otra de las aficiones más bellas De Inglaterra El West Ham United Los Hammers Escuchemos Por el amor de Dios Qué hermosa es esta afición Simplemente hermoso, hermoso El forever blowing bubbles Hermoso, simplemente hermoso Lo que nos regala la afición de los Hammers Que ahora nos tenemos que enfrentar En donde todo inició Bueno, todo inició en la Premier League Para el Northland Forest Este fue el estadio que pisamos por primera vez Después de haber ganado el ascenso Después de haber debutado en la primera división inglesa Fue aquí en Bolane Ground Que por cierto es hermoso Me tocó conocerlo Y nosotros sacamos otra vez al cuadro Número B Y lo sabrán en el siguiente episodio Porque bueno, se los adelanto Semifinales por la FA Cup Y saben que las semifinales se juegan en Wembley Y Scott Sinclair por eso está guardado Porque es el héroe de Wembley Y tiene que estar en ese partido como titular A como del lugar Este es Ravel Morrison Que busca el remate de Andy Carroll Y wow, increíble el remate de Andy Carroll A la exorcista casi casi Bueno, más bien como a No sé, un remate casi imposible en la realidad Y por poco Nota primero Andy Carroll El que alguna vez fuera la promesa inglesa Vamos a ver si no le sucede lo mismo A Harry Kane Y este Ryan Gould Que es una recepción exquisita de balón Y vemos como Adiós al defensa espectacular Lo que hace Ryan Gould ¿Qué va a hacer? Buscar a quién A James Wilson Gol de James Wilson Que sigue on fire Y también Ryan Gould Están haciendo una dupla increíble Son los dos güeros El Nottingham Forest La jugada de Ryan Gould Hay que mandarla enmarcar Hay que mandarla a un museo Rompió completamente Creo que era Carl Jenkinson El que nos estaba cubriendo por ahí Décimo gol de James Wilson Del ariete inglés Ex-Manchester United Ataca al West Ham Jethro Williams Está intentando marcar a su Andy Carroll No, no, no Andy Carroll De cabeza Yo creo que pocas personas le pueden ganar A Andy Carroll Jethro Williams Bueno, se vio que es un lateral por izquierda Y Andy Carroll Atropellando a Josema Jiménez Su octavo gol En la temporada El West Ham United Se lanza al ataque Y el Nottingham Forest Lo hace también Vemos la recepción de James Wilson Recepción dirigida Como adelante Ese balón exquisito ¿Qué? ¿Qué se comió James Wilson? ¿Acaso se comió a Benzema? ¿Se comió a Higuaín? ¿A Cavani? ¿A Falcao en sus mejores momentos? Está jugando increíble James Wilson Está levantando la mano Ahora sí muy alto Está levantando las dos manos Para ser el titular del equipo Dan Inks está preocupado Lleva a muchos en notar Gol Sí adotó en esa cuarta de final Contra el Bayern Múnich Pero en la Premier League James Wilson Está a ocho goles De Dan Inks Siguiente jugador Estamos en full attack mode Beast mode James Wilson James Wilson Busca ¡Increíble! ¡Sí! ¡Dios mío! Lleis y tuberos No busquen más Ustedes saben que al final de la temporada Hago los premios Al mejor gol Al mejor jugador Aquí está el mejor gol La recepción de Ryan Gold Y vean La definición exquisita Está jugando también Increíble Ryan Gold ¿Qué está sucediendo Con estos dos muchachos? ¡Ataca el West Ham! Dos a tres Hay partido en Bolling Ground La Premier League La mejor liga del mundo La más espectacular Y así lo describe este partido El remate de fuera El área De Mauro Zárate Que en la realidad está en el Queens Park Lo más probable es que West Ham lo vaya a vender En la realidad Después de que regrese Su sesión Y este es el cazador A Zambalonga Con su velocidad El que alguna vez nos regalaba ¡Ah! ¡Qué jugada de Brita Zambalonga! ¡Brita Zambalonga! ¡El primer palo! ¡Golazo de Brita Zambalonga! ¡El cazador! ¡El cazador está demostrando Que su nivel No está muy lejos De lo que fue En la división De la Championship En la segunda división inglesa ¡La gole! Vemos esta jugada Que nos regaló Brita Zambalonga Es simplemente increíble Definó el primer palo Donde Adrián Nunca hubiera esperado Que ese balón entrara Segundo gol de la temporada En la Premier League Lleva como cuatro asistencias Y también ha notado En la Capital One Cup En la FA Cup ¿Qué está sucediendo Con estos tres muchachos? ¿Acaso le quieren ganar La titularidad A Luis Holt Vía Danny Inks Y a Derlis González O en su caso Nathan Redmond O Scott Sinclair La competencia por ser Estar en el once titular Está simplemente increíble Con Jethro Williams Y Juan Bernat Ahí por la lateral También Oli Brodkett Que está levantando la mano Josema Jiménez Gamboa Gamboa tal vez no tanto Baquela Y Lealistros Esta es la Premier League Estamos así Sí, así estamos Pueden ver Cuatro puntos Cuatro puntos del Chelsea Que dejó escapar puntos En estas dos jornadas Y esas son buenísimas noticias Porque ahora El futuro Campeón de la Premier League Tiene Pues Válgame la redundancia Su futuro en las manos Depende del Nothing and Forest De hacerse de la Premier League Si dejamos A ir puntos Va a ser completamente Nuestra culpa Tenemos Que ganar Todos Y cada uno De los partidos Que quedan Vemos que Prácticamente en cada rubro Estamos dominando Tenemos jugadores En las mejores asistidores Obviamente tenemos Al mejor anotador En Dannings James Wilson Se acerca peligrosamente Vemos que Foster y Carius Son dos de los Tres porteros Que menos goles Han recibido La League Nos vamos muy tristes Desde este episodio Porque fuimos eliminados De la Champions League Pero aún tenemos sueños Y son la FA Cup Y la Cap Y la Cap Y la One Cup Ya la ganamos Y la Premier League La League Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entradas De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Y no olviden Comer frutas y verduras Y que ahí nos hablemos YouTube